Hola, yo encantado recibo a los alcaldes de Loreto, yo encantado recibo a los alcaldes de Amazonas. Miren, el IGB en el Perú, que es la principal fuente de ingresos del gobierno, tiene una evasión de 35%. ¿No es así? Corre, ponte de pie y di que sí o no. Es sí, ¿no? Entonces, si reducimos esa evasión que viene de la informalidad, de ahí viene, a 20%, que sería como en Europa o Estados Unidos o, no sé, Italia, por ahí, ¿no? Eso nos daría, ¿cuántos miles de millones? Como 30, ¿no? 30. Nos daría 30 mil millones al año. Entonces, yo creo que les hago como propuesta para discutir que es, ponemos la base, estamos aquí, y de todo lo que se aumenta de recaudación del IGB en cada distrito, provincia, región del Perú, no les vamos a dar 2%, les vamos a dar 5%. Pero, 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 hay que recaudar, ¿no? Porque si nos quedamos sentados ahí, no pasa nada y todo el mundo evade. Al final, el IGB lo paga ¿quién? El que se toma una cerveza, el que le echa gasolina a su moto, a su auto, esos son los que pagan el IGB. Entonces, es un impuesto bien duro para la gente del pueblo. Por eso, nosotros queremos poner más énfasis en el impuesto a la renta. Y podemos ver también cuántos se recaudan en cada distrito, en cada provincia, en cada región y ahí les damos 5% de lo que se recauda el IGB. Pero tenemos que hacer un esfuerzo todos. No, no puede ser solo la SUNAT, que son los malos de la película, ¿no? Siempre han sido los malos de la película. Tenemos que ser todos los malos de la película para que se recaude. ¿Por qué? Porque de otra manera el Perú va a seguir siendo un país demasiado informal y la informalidad tiene un resultado, la pobreza. Todas las cifras muestran que los formales ganan 3 veces más que los informales. ¿Por qué? Porque la productividad de los informales es baja, la productividad de los formales es más alta y eso se refleja en el cliente. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y segunda cosa que tenemos que hacer es arbitrios y pediales. Todo el Perú tiene un problema de basura. Trabajemos juntos a educar a la gente a no tirar la basura al río. Yo creo que los alcaldes están buscando más recursos siempre, ¿no? Yo les he hecho algunas propuestas de cómo conseguir más recursos y los voy a ayudar con sus proyectos de agua, de pavimentación, de recojo de basura, los estamos ayudando en electrificación y en agua, pero podemos hacer más. Pero también ellos nos tienen que ayudar a recaudar más en arbitrios y en IGB. ¿Han una inversión, alguna partida presupuestal específica para esta zona? Sí, hay, hay, hay. Ayer se transfirió aquí como 50 millones de soles adicionales solo para esta región. Yo creo que sí, el que ha estado todo el tiempo ha sido el premier. Él les puede contar más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!